Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Las fuertes lluvias han afectado considerablemente las vías de acceso al municipio de Granada. La peor parte se la ha llevado el tramo vial que conduce de Granada al corregimiento de Santa Ana, el cual presenta pérdida de banca. En la madrugada del pasado miércoles 3 de abril se presentó un nuevo hurto en una escuela rural del Oriente Antioqueño. En esta oportunidad, los ladrones forzaron chapas y rejas del centro educativo rural La Gaviria del municipio de Marinilla, de donde se llevaron un televisor y un videobim. Luego de que el proyecto de vivienda de interés social Quintas de la Fénix en el Peñol estuviera represado por aproximadamente ocho años, nuevamente toma vida y entregará 40 viviendas a familias peñolenses que sueñan con tener casa propia. El pasado fin de semana se realizó la inauguración del Parque Comercial Jardines Llano Grande y junto a él se realizó la apertura de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Oriente, que contará con una oferta en el Centro de Lenguas y Formación Continua en diversas áreas. Gracias por ver el video.